Esperamos una respuesta favorable de la empresa Yaca Textil para que ésta pueda incorporar a 60 talleres sociales locales para que la producción de los uniformes escolares sea más rápida y se pueda apoyar también la economía local, declaró el diputado de Morena, Iván Gurrola. Así es, hemos estado en pláticas con esta empresa, lo que estamos buscando es que se logre incorporar a los talleres sociales o a las empresas textileras que quedaron fuera de este programa y por otro lado a los que están dentro se les pueda dar más trabajo. En el convenio inicial se supone que el 70% se hará aquí en Durango, el 30% se hará afuera. Lo que le estamos planteando a esta empresa es que con la idea de entregar los uniformes a la brevedad posible, porque al final todos sabemos que se terminarán de entregar hasta enero, para que se puedan entregar de manera más rápida se puede incorporar a los duranguenses a que se incorpore al programa, se pueda generar el empleo como es inicialmente este programa de generar el empleo en Durango y que al final, cuando menos, aunque no se entreguen a tiempo, se logre quedar el empleo y el apoyo para los duranguenses. ¿Qué dijo el empresario? Estamos en pláticas con él, yo creo que vamos a llegar a buenos términos, hoy en la tarde tenemos una reunión ya con los textileros, pero yo creo que se va a lograr que se dé más trabajo para los duranguenses. ¿No se sabe cuántos uniformes faltan todavía por entregar? Nos están entregando números, en estos días tendremos ya los números exactos de cuántos faltan, cuántos talleres podremos incorporar y alrededor de 60 talleres que por alguna razón no se incorporaron al programa, la idea es que puedan entrar y lo que estamos buscando es que se genere más empleo para los duranguenses, que este proyecto que se tiene, pues no los deje fuera. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!